Música Bienvenidos hoy a un nuevo video Una aventura más hoy con Mauricio Lozano Hoy desde acá, desde kilómetro 32 Desde Cojutepeque Hoy nos venimos a la finca La Paz Hoy van a ver algo ecológico Que uno se conecta con la madre naturaleza Escuchar esos pajaritos Van a ver que todo es 100% orgánico Así que vamos a comenzar esta aventura Vamos a ir mostrándole Qué es lo que se encuentra en este lugar Algo bonito, hermoso Para venirse en familia con su novia, su esposa Hasta para venirse de luna de miel Esta es su entrada Ricas calabazas Como le llaman también lo que son Ayotes Se me había escapado Y mire qué bonito aquí con estos plátanos majonchos Ya vamos a preguntar su precio Como pueden ver también por acá Pueden ver las ricas naranjas Algo bien exótico Siempre algo ecológico Que puede encontrar variedad de plantas Pero vamos a ver las imágenes De este bonito lugar Para que ustedes puedan venirse En familia Bueno vamos a comenzar aquí el recorrido Aquí su entrada Esto sí está bien conectado Con lo que es la madre naturaleza Mire Nada sucede hasta que algo se mueve Mire qué inspiración Verdad de la entrada Por acá del área también Usted puede venir a tomarse su cafecito A la hora de su comidita Vamos a irle mostrando Ya estamos ubicados Ya les mostré Lo que es esta área Donde pueden almorzar Desayunar Me está comentando aquí Mi guía turística Xochitl Xochitl Alegría Xochitl Alegría Van a comentar Aquí cómo estaría A desayunar y almorzar Este lugar Vamos Entonces cuando viene Alguna pareja Quieren estar solitos Nadie los ve Entonces esta es otra opción Vamos a darle Claro que sí Primero las vamos Y aquí tenemos la bromelia Aquí nadie los ve Tenemos diferentes tipos de bromelia Así que también Este es uno de los lugares Ok Ya usted pues Pueden elegir a su opción Está el encargado Mira aquí en su terracita Se viene a comer A desayunar A leer Pero ¿Por qué se viene a grabar Este lugar? Verdad Pues es para salir De lo común Estar en medio De la naturaleza Y siempre cuidando El medio ambiente Envejeciendo el lugar Tanto le trabaja La comunidad Ok Así que Seguimos dándole más imágenes Que esto apenas comienza Para ponerle Bueno mire aquí Café 100% orgánico Hecho acá de la finca La Paz Tiene su café Chocolate 100% orgánico Vaya bueno Explícanos un poco Acerca de esta Ricura de café Este es el café Que se cosecha Acá en la finca Es 100% orgánico Acá se procesa De una forma manual Cortarlo Limpiarlo Mandarlo al molín Y acá Todo su proceso El chocolate Del cacao Que se cosecha Acá en la finca Igual es 100% orgánico El proceso Es manual Pero cuesta su número De teléfono Si desean A domicilio Verdad Si Ahí aparece O solo pueden venir Acá a traerlo Como el cliente Lo desee Puede llamar Venir aquí Y recoger Sus pedidos Ok Pero solo Digamos que si quieren pedirlo Ya sea el café Se puede para exportar A Estados Unidos Si de hecho Vienen bastantes clientes Y lo piden Y nosotros se lo preparamos Ok Por ahí de último Voy a dejar su fanpage Instagram Números de teléfono Por lo que quieran ¿Verdad? Si Yo se los voy a proporcionar Ok Así que de último No se me vaya a perder Para darles el número ¿Verdad? Y mire esto Que bonito Para hacer café ¿Verdad? Si Es algo inusual Ven a las petas a la vaca Ah Mire que interesante ¿Se orden? Si Entonces lo tenemos Solo de exigencia Aquí van Lo que son Este Las mangueras Las mangueras Que van en la jubre de la vaca Si Y mire Que excelente ¿Verdad? Si Bueno Por aquí está La abundancia y poder Abundancia y poder Es el nombre Del restaurante El restaurante Pero comúnmente Se le conoce Como finca La Paz Ok Pero ese es el nombre Abundancia y poder El nombre del restaurante Que alguien le da motivación ¿Verdad? En esto nos caracterizamos Encontrar dentro de la finca Frases o reflexiones ¿Verdad? Que nos ayuden Ir caminando Y Y por sorpresa Encontrar Una reflexión Ok Este es el área El restaurante En el restaurante Tenemos cinco espacios El área que está De este lado Se llama plafón Ok Este es el área Plafón Les voy a dar Ahorita imágenes Mire que bonito Como uno se conecta Aquí con la naturaleza Que se haga el aire puro Aire fresco Buen provecho Mucho gusto Gracias Gracias Mira acá un mirador Con cuidado Bien Acá se puede tomar Su famosa selfie Algo agradable Esta vida Salir de la ciudad Venir a algo diferente ¿Qué más verdad? ¿Qué tal se la están pasando? Disculpe Excelente Excelente ¿De dónde vienen ustedes? Nosotros somos Te digo de California De California 100% salvadoreños 100% ¿Qué le puede decir A toda esta linda gente Cómo Ha visto este lugar ¿Qué le ha parecido este lugar? Esta manera de comunicarnos Es lo que nos ayudaría muchísimo ¿Cuál es su nombre? Disculpe Bueno Gracias a Dios Llevo el nombre del país Salvador Don Salvador Mucho gusto Y gracias por este espacio Le agradezco a usted Y a usted Que Dios me lo bendiga El canal de YouTube Mauricio Lozano Mauricio Lozano Mucho gusto Gracias Lo vamos a encontrar allá Miren la gente También quiere ver Cómo es que dan la comidita Voy a hacer un poco de espacio Miren qué rico Platanito Huevito Los frijoles son fritos Cuajada Aguacate Y rico cafecito Así que Miren Ya vamos a darle las imágenes De lo que nosotros Vamos a pedir del menú Así que seguimos dando Aquí un pequeño recorrido Por estos senderos Y por acá mi equipo Sigamos De este lado Tenemos esta área Que se llama redondel Esta es el área Más amplia Redondel Redondel Como puedo observar Tiene barreras naturales Como medios de bioseguridad Cumpliendo con los protocolos Esta área Es la más grande Es un espacio Para caminar Mientras el cliente Espera por su comida Ya que no Se trata de la cara Mira lo que me ha gustado Acá usted O sea yo tenía tiempo De no almorzar O desayunar Un lugar así Que estar con las plantas Estar conectado Con la naturaleza O sea Se siente esa armonía Salir de lo común ¿Verdad? Y con buena compañía Nosotros que vivimos En la ciudad Es como Venir a esto O sea Le cambia la vida Total a uno El tiempo Pensar diferente Y escuchar esos Pajaritos El sonido La música Que produce la naturaleza Y por dios Mira ya iba Medio patio el gato Y es la mascota Es la mascota Es la mascota De acá Mire esto Esto me llamaba La atención También El área de comedor Nosotros le llamamos A estas mesas Es bien peculiar Porque en la mayoría Es restaurante Uno Dos Esta es estrella final Estrella final Sí Así le llamamos Porque creen Que se llama estrella final Porque es la última ¿Verdad? Sí Final Y por la forma De la mesa Como pueden observar Las rayonciadas Tienen sal de madera Pero eso no significa Que nosotros Salemos los árboles Sino que los árboles caídos Nosotros los convertimos En algo útil Así es Sí Mire para los niños También hay sus higuitas Ahí Para los bebés Esta es una planta colgante Que es para ¿Cuál es su nombre Esa planta colgante? Se llama Tumberia O zapatito de muñeca Tumberia Bueno Acerquémonos Para que vean Más de cerca Fíjense Tumberia Tumbergia Tumbergia Ah por acá está Mire La Tumbergia Muchos de ustedes Que saben de planta Y les gusta Sí Zapatito de muñeca Es conocido también Por la forma que tienen Zapatito de muñeca Interesante ¿Verdad? Algo nuevo para mí Mire Y de esta La otra área Vamos a ver La otra área Pero que muchos clientes Lo prefieren Esta área Se llama Orquídea ¿Orquídea? Sí Orquídea Por el red ¿Qué hay? Mire por acá Hay que traer buenos tenis Interesante para Sí Por el tipo de suelo Por el tipo de suelo No voy a venir con zapatos de vestir O qué es O con tacones O con tacones Hay que venir preparado Por si se desea hacer la caminata Hay una caminata más extensa Vale mire Aquí hay más plantas exóticas Así constantes y sonantes Me van diciendo los nombres De cada uno Bueno vamos a ver cuál es Esta es una bromelia listón Sí Esta Esta es una bilbergia Bilbergia Listón Listón Esta es una hoja de filodendron Se llama swishis O mano de león Swishish Sí Ok Se le dice swishis Porque queso Como queso Ah ¿Como queso? Ajá Por los oídos Ok Sí Bromelia paleta Bromelia guzmania Ok Sabrina La Sabrina Esa que trae en medio Eso como moradito Rosadito Solamente que ya le está pasando la flor Las flores que trae abajo Como que fuera vejiga Lo veo de lejos Sí Aquí cuando la flor está bonita Pues nosotros la llevamos Para la entrada Para que a los clientes Las puedan observar Las puedan apreciar Las puedan ver Esta es otra flor Que aquí se puede Esta es una caribea Caribea Sí ¿Aquí ven? Geliconia caribea Geliconia caribea Sí Esto me llamaba la atención Miren que es de su raíz Miren que es larga hasta arriba ¿Cómo se llama? Ginger 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 Ok Bueno Aquí también están más comedor Bueno Miren como yo soy de la ciudad Comedor Le digo esto ¿Cómo sería su nombre exacto para decirlo? Nosotros le llamamos también como la mesa romántica La mesa romántica del amor Usted quiere venirse de luna de miel con su novia, con su esposa O con alguien especial Este es el área del amor Miren que rico aquí usted sentadito con ella Y aquí nadie lo va a venir a molestar Algo interesante Ya ustedes quieren saber los precios Para poderse quedar acá Porque también hay cabañas Me está comentando Wendy que hay cabañas para que usted se pueda venir a quedar Pero vamos a seguir mostrando Y de último voy a ir dando los precios Su ubicación Ya saben que es la carretera kilómetro 32 Lo que es acá con Jutepec Planta lo han tapado ¿Verdad? O sea Usted viene a desayunar Almorzar Qué típico pues Alguien que anda enamorado Ahí pasarla bien A todos los enamorados A todos los enamorados Ella va a ser el 14 de febrero de hecho ¿Qué le vas a dar a tu enamorado? A ver qué ¿Qué le vamos a dar? ¿Qué le vamos? Ah o sea que son varias Solamente ¿Qué le vamos? No está bonito acá Fresco Interesante Algo diferente La verdad es que Mira nosotros que venimos de la ciudad Es como que suele escuchar los buses De todos los días Uno cuando anda en la cuestión de trabajo Que esa gran bulla Y venirte a conectar aquí Con este silencio Que lo que escuchas son los pajaritos Ver las plantas Sentir esto fresco No hombre es que esto no tiene precio Vale la pena Se los recomendamos Para que se vengan De último le vamos a dar Números de teléfono Por si usted Quiere más información De este lugar Ahí se le van a dar lo mejor Por si a mí se me ha escapado algo Pero por lo menos Le estoy dando las mejores Las mejores imágenes Por acá estaría el sendero ¿Cómo se llama ese chico? Pues este también es sendero De que ejemplo Ahí permitime ¿Cómo se llama este? Ah este ginger Este cascabel Ginger cascabel Este es el que se da en esta época Uy yo le veo como que fuera El estilo como de un panal Sí pero es como la colita De cascabel Ginger cascabel Interesante Y allá también va nuestra guía Ah el gato El gato siempre anda En compañía con todos los clientes De hecho lo patié allá Miren Ya le dice Toma el gato Sí Sí Hombre miren que excelente Usted quiere estar más escondidito Más retirado Uno de la rebusca Va a estar con su voladito Como decimos a los salvadoreños Miren Excelente Ya de aquí Ya solo están pendientes La mesera De lo que uno pide Y toda la cuestión No hay ningún problema Que se retire No hay ningún problema Flor de pacaya ¿A vos te gusta la pacaya? Eh Fíjate Para cierto Nunca me ha gustado Los rellenos de pacaya Siempre le huía eso A mi mamá A mi me encantan No yo realmente En la comida Yo soy ruin Nunca pido ensaladas Tomate Lo que es Pepino No me gusta ¿Por qué? O sea yo le puedo echar limón Chilito A una prueba Que si lo estás comiendo Lo como Pero de mi parte Los que me conocen Saben lo que estoy hablando Pero caballos no hay aquí usted Eh No Teníamos caballos Pero se vendieron Porque ellos andaban libres Nosotros no tenemos Ningún animal en cautiverio De verdad Todo es su propio hábitat natural Ah ok Entonces se vendieron Porque muchos dañaban las plantas O sea que si Habían caballos Los vendieron Porque dañaban las plantas Interesante Vea Mira Ahorita ya vamos Para el área Del desayuno Y ya van a ver Nuestra elección Con mi papá Donde nos apareció Donde vamos a desayunar Vea Tenga el teléfono Niño Ella es Ella es Ariana Ariana Sí Casi se llama Mi hija Fíjese Y ella como se llama Oso Oso Y ella es negra La negra Los tres son pastoles alemán Vea No muerden No Solo arrancan pedazos Ellos son También Acompañan al turista En las caminatas Así que se llama Si usted viene Si usted viene solo O sola Aquí tiene acompañantes Si ustedes quieren No son bravos Niños 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y este sendero dónde nos lleva? A partir de acá Continúa la caminata Que es guiada Son 16 más zonas de terreno Siempre se les muestra Lo principal Entonces ahorita Vamos a agarrar fuerzas Vamos a desayunar Y vamos a tener que mostrar Para que vean las imágenes ¿Verdad? ¡Gracias! Bueno, como ya vieron las imágenes Ya vieron que el menú Está bien completo Nosotros para desayunar Pedimos el típico de la finca Que trae frijoles fritos Crema Platanito Los huevos A su gusto Y una tortilla Usted quiere agregar una tortilla A tres Las que se coma Ahí se lo agregan ¿Verdad? Acá Xochitl ¿Qué fue el que pide usted? Un coctel de fruta Coctel de frutas Mire, por $5.95 ¿Esto fue la variedad de fruta que trae? Pues este viene con yogur Este Trae sandía Manzana Limeo Diversidad de frutas Tropicales Y es bueno porque Y algo Algo muy curioso Que me estaba contando ella De que aquí no venden gaseos Aquí es algo todo natural Algo Algo de que O sea Fuera de serie Realmente que en cada video Desde que comencé enero Si ustedes me ven en un video Tomando soda Denle en dislike al video Le he dicho Y mira que bonito Que aquí no venden nada de Coca-Cola Nada de soda Olvidémonos de eso Aquí es todo natural Aquí es un día Es como un filtro Para nuestro cuerpo Exacto Venir aquí Y venir a comer Lo que ya no se come Claro Lo natural ¿Vos cuál plato pediste? Yo creo que es el mismo Que pediste No, mi papá pide el mismo Ah pues sí No Vos pediste cuajada Yo pedí crema Yo soy ruin Yo soy poco Pero la cuajada Prefiero la crema Pero ya es su elección Así que Seguimos Vamos a comer Vamos a degustar Y de último Vamos a caminar el sendero Que son 20 kilómetros No 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 Depende No Depende Cuánto tiempo aguante O sea Pueden pasar Una hora Dos horas Ahí va recorriendo En esa hora Hay un lugar Que se llama El bosque Bueno Ahí depende Se puede quedar Descansando En las hamacas Hay más de 18 Lugares de descansar Entre los dos Acá de la Es que piense Que ella es nuestra guía Pero me da Rapidito Le cambié el chip 20 kilómetros Tengo yo que decirme Así como estamos disfrutando Este bonito lugar Gracias a Dios Manuelito Que hasta este momento Nos ha recibido Al 100 Bueno Ahorita ya nos adelantamos Ya nos trajeron El desayuno Mira lo que me ha llamado La atención El cafecito Como lo sirven Ahí a su gusto ¿Verdad? Por acá Ella ha pedido Lo que es Un té ¿De qué es? Este té Es de Ginger Perla Lleva Sacate de limón Lleva canela Esto es para vos Viste Que nosotros Como que nos ha venido La gripe Esto es buenísimo Si usted le duele En la garganta Le arde la garganta Y aquí tenemos También con miel De abeja También Esta miel de abeja También es 100% pura Pura ¿Y ese es un ajo O qué es? No Este es Este es el ginger El ginger Perla Que este buenísimo Es como que es Ajo se ve Miren No Bueno Yo pedí lo que es Refresco de mandarina Mira que rico Y mi papá pidió El de maracuyá Maracuyá Así que Provechito Vamos a comer rico Y seguimos En otro segmento Bueno pues por acá Se me dio la oportunidad Acá estamos Con el dueño Don José Manuel Cuéntenos Cuánto tiempo Lleva de existencia Acá a finca La Paz Bueno esta finca La compré En el año 1987 Cuando estaban peleando Todos allí Entonces uno Para comprar Tiene que comprar Cuando otro Está Con miedo Ok La compré A Colón La vara Que eran 70 mil Barras 70 mil En aquellos entonces Así le llamaban Barras O todavía Eso depende En barras En metros Pero se lo vendieron Por 10 manzanas Ok En ese entonces Colón Es verdad Colón La compré A Colón Pero tengo 34 años Estaba trabajando Y el propósito De aquí Es de Ayudar a la comunidad Ayudar a mi país A que Invertir Soy ciudadano americano Pero yo quiero Hacer algo aquí Y si tengo dinero Prefiero Expanderlo aquí Que ponerlo en el banco Es una inversión Para estar jugando Que la gente tenga trabajo Que la gente se duque Que la gente aprenda A hacer limpio Porque ustedes Miren aquí Es limpio Comparado con La calle Que hay mucha basura Yo no quiero que haya basura Entonces que venga La gente A disfrutar Porque mi objetivo Es que ellos Vengan El que viene aquí Que no venga Solo a pasar el tiempo Que venga Como decimos Los salvadoreños Mira como tenemos Aquí De estas plantas De jave Que son carísimas En otros países del mundo Mi finca es como Un parque botánico Yo he estado En Suecia En Dinamarca En Inglaterra Todo el mundo En la India En Cuba Entonces yo cuando voy Agarro ideas Y la implemento Esta vez Y yo puedo estar En New York Pero cuesta En New York Si aquí el país Necesita gente Que sea versante Gente que sea Emprendedores Y que sigamos A cambiar Para no estar migrando A la Valle de las A la Valle de Riata A las ciudades A otras gentes Aquí tenemos Que aprender A que este país Que sea ordenado Que sea limpio Y darle la esperanza A los jóvenes Pero no para Hacerme dinero Sino para darle esperanza A la gente Y quisiera hacer Como las gallinas Que hacen las alas Así para Para cubrir Los pollitos Así que Ese es el objetivo De esquilla Y admiro La gente Que estudia Que es emprendedora Que se rebusca Porque eso es lo que Tiene que Enfatizar El Salvador Recuerda que el país El Salvador Se llama El Salvador Ojalá que le hiciéramos Nombre al país Salvar el mundo El Salvador del mundo Y en cuanto El país Hacerme nombre Imagínese Que importante Que usted ha viajado Prácticamente Casi todos los países Del mundo ¿Verdad? Ha visto Por encima Pasamos de todo Pero Que bonito Que ha traído Un poco Agarrar ideas Y venirlo pues Hacer acá En El Salvador Bueno Acá donde es un negocio Y que pues Que más Lo ecológico Cada planta Como pueden ver Que hay plantas De varios países Que ha traído ¿Verdad? Sí He traído De Honduras De Miami De Costa Rica De Guatemala Y porque aquí Nosotros En Centroamérica Unos 7% Tiene el clima Que hay aquí Y Cojutepec Que aquí estamos A 900 grados Es un lugar En el que las plantas Las ponen En otros países Las tienen que tener Con computación Con aire coordenado Nosotros aquí Las ponemos Al 100% La natural Para ir finalizando Ustedes han visto En el video Que yo solo he estado Escuchando Observando a Don Manuel Realmente para mí Una gran persona Empresaria Que piensa Mentes certeros Mentes certeros Lo voy a hacer Y me va a ir bien Que si en el camino Te va mal Ok El camino O la experiencia Te va a enseñar En que fallaste Pero o sea Mentes certeras Don Manuel Que más Cuando usted va a hacer Un negocio Y lo va a pensar En grande ¿Verdad? Que más Como decía Mi abuelo El que anda Entre la mierda Algo se la pega Pero O sea Quiere decir Como a las personas Que andan en malos pasos Que se puede esperar ¿Verdad? Algo así Era la palabra Don Manuel Sí Vaya Eso es Porque Lo que sucede Es que nosotros Nacemos Y venimos aquí A aprender A ayudar Y a resolver problemas Y si usted No viene a eso ¿Para qué vino? Exacto Que hay que hacer Las cosas bien Y no hay que quejarse Si se cae Y se rapa Se pone saliva Si se quiebra Se lo venda Exacto Y si se muere Que lo entierren Boca abajo Para no salir más Exacto Hay que aprovechar la vida Porque la vida Es solo una oportunidad Que si vamos a nacer otra vez Que vivimos Eso todo es Nadie sabe Donde venimos Quienes somos Por donde vamos Quiero parar Puente la muerte Hoy Hoy Hay que echar Fuerza Y hay que buscar A la gente Que se pueda Usted me hizo recordar Algo de mi abuelo Que es paz descanse Va a dos Muchos Un mero león marino Como le decían Mi abuelo siempre me decía Mira hijo La vida no es solo joder No se lo andar jodiendo Y me dijo Tres palabras bien claves Quien sos Para donde vas Y que es lo que queres En tu vida Me decía el Uy O sea Y son cosas de que Le sirven a uno Verdad Si uno se lo anda jodiendo Malgastando Mal invirtiendo el dinero O quejándose O quejándonos Ay es que miren Tengo dolor de cabeza O sea La fuerza está en tu mente Si vos llamas el mal Correcto Nos vamos a pasar de lo mismo Y vamos a estar postrados Y no vamos a avanzar Por darle precavida Al mal ¿Verdad? Correcto Así que Gracias por este espacio Don José Manuel Realmente me lleva Una linda experiencia Mil gracias Por venirse Por acercarse aquí Ojalá pues que La gente que nos vea Que se inspire Para que regrese a este país Porque este país Necesita gente Que está afuera Pero que venga A levantarlo Sin importar Partidos políticos Sin importar religión Trabaje En favor ¿Cómo se llama esta? Negra Negra Bueno No me voy a morder mi niño Bueno Ahorita vamos A lo que es A la caminata Que son 16 manzanas Vamos a ver Que encontramos En cada punto Y ustedes van a ir viendo Las imágenes Así que acompáñenme Hay algo importante A partir de aquí Pagar 3 dólares Y ir acompañado Por guías O sea Son 3 dólares Por persona ¿De qué edad Nos pagan? Menores de 12 años Menores de 12 años Ok Así que Vamos a rebajar Unas cuantas libritas ¿Eso qué es? Poco 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 Bueno Ahorita les vamos a mostrar Lo que son Las cabañas de renta Que 24 horas Para dos personas Cuesta 60 dólares ¿Verdad? Así que van a ver Como está Para que ustedes También nos puedan acompañar Buenas Café Bueno miren Vamos a ir por área Está comentando Que es una área De 4 personas De 2 personas Pero vamos a ir en orden Bueno vengan Aquí Guardamos el café Y los trabajadores Guardan todas las herramientas Ahí miren por acá El café 100% orgánico Cultivado Acá Te voy a llevar uno Don Manuelito Miren 100% orgánica Hechos Acá Verdad Cultivado Este es Mamel Solo que está chiquito Esa que hay A ver Y estos son los ¿Cómo se llama? Limones No Ay guardame Guardame este café Es de 2 personas Es para una pareja Pues miren Esta es la primer cabaña Para una pareja Que bonito Es una chulada Miren Para venirse a relajar Dejar en el olvido La ciudad No hay televisor Tampoco Aquí no existen Los televisores Aquí solo se vienen A ser niños Oye Esta cuesta 60 dólares Son para 24 horas Se entra A las 12 del mediodía Y se sale A las 12 del mediodía El día siguiente Trae lo que es El desayuno Una botellita de vino Y la cena Sí Miren que interesante 60 dólares Con una botella de vino Y oyeron Y oyeron lo demás Aparte también El recorrido A todo lo que es La finca La Paz Son unos romanos Ok Vamos a ver el área Del baño Miren Tiene su jacuzzi Su baño Hombre Está todo bien bonito Todo en su área Bien colocado Ya Miren por acá Y por acá está la máscara Por si usted quiere bailar En la noche Bueno Miren su radio A la antigua Verdad De los años 50 Qué bonito Miren esta radio Es de los años 50 ¿Cuántos de sus abuelos Sus papás Tuvieron una de estas O la tienen todavía En su casa ¿Y esto cómo se abre aquí usted? ¿O solo esta es? Buenos días Aquí es la refrigeradora No, pero aquí puede traer Lo de tomar Comida Carne Lo que quiera Su baño Acá Ah no ¿Eso qué es? Miren este closet Está bueno Está bonito ¿Sabe lo que me ha gustado? Que a los centros de antes Como a los abuelos Si antes le ponían Una tranca O algo así ¿Verdad? Sí Miren Que a los centros de antes ¿Sabe lo que me ha gustado? ¿Sabe lo que me ha gustado? ¿Por qué me ha gustado? ¿Sabe lo que me ha gustado? ¿Sabe lo que me ha gustado? Bueno, ahorita aquí estamos ya en el área para cuatro personas. ¿Tenemos aquí, padre? Entremos todos juntos. Las colas, amigo. Qué bonito. Vamos a ver el cuarto. Vamos. Hay biblioteca. Hay diversidad de libros. Vaya, güey, usted que sabe, coméntenos a qué parte de biblioteca que se pueden encontrar. Sí, es una diversidad de libros. Libros misteriosos, libros que explican diferentes filosofías de la vida. Hay libros de plantas o de comida, ¿verdad? Todos esos objetos que están ahí son recuerdos que lo Manuel ha traído cuando él ha viajado por otras partes de nosotros. En un segmento, ¿escucharon que él ha viajado todo el mundo? Sí. Todas esas cositas de las que ha traído de cada país, ¿verdad? Ok. Este es el baño. Este es el baño. Yo soy bien travieso. Sé todo lo que veo y quiero ver, ¿verdad? Sí, pero. Este es el área del agua. ¿Dónde me quedó, Manuel? Ya veo que de cada país ha agarrado buenas ideas. Me llega. Acá es la guara, ¿verdad? Mira lo que me ha gustado del área del cuarto. Mira por acá. Vale. Esta es para cuatro personas. ¿Desde qué precio está? Esta es para cuatro personas. Y entonces, $100 dólares por 24 horas. Y enganza a las 12 del mediodía y ponen a las 12 del siguiente día. ¿Y el día de salimos, la cena, o sea, ya continuamos por la cena? Bueno, me está comentando ahí a que son $100 dólares por 24 horas. Entran a las 12 del mediodía y salen a las 12 del siguiente día, ¿verdad? Por acá su tele. Por usted que, digamos, que es un empresario o desea desestresar su mente fuera de la ciudad. Mira también acá está el escritorio, ¿verdad? Para pasarla bien. Y mira el área de la casa. Es más alta que yo, pero... Lo que se ha hecho es reutilizar la estructura de la grada. Ok. Para ir a una habitación que está abajo, hay una grada. Entonces, lo que tratamos es de reutilizar siempre los restos. Ajá, pues cambia. Y me quedó la estructura y se le colocó un colchón. Y aquí está para sostenerme. Ok. Y se le deja presión. Y se le va imparabado. ¿Cómo? No, déjame. Se está grabando. Eso no importa. Aquí las perfecciones no es el video. Está con internet y es la única que posee televisión. Es la más compleja. Usted decide si cocinar acá o traer la comida. Al igual nosotros siempre se la proporcionamos. Todo lo que usted ve acá se mantiene acá y nada se esconde. Todo se queda acá cuando usted hace uso de esa cabaña. Y digamos, yo vengo con mi familia, si yo traigo bebida, el alcohol, digámoslo así. Aquí no se cobra, no hay limitación. Como dicen otros lugares, el escorche que se paga, ¿verdad? Trae uno lo que uno quiera. En la cabaña no hay límite. En el restaurante sí. Ah, ok. Excelente. Cada cabaña no viene incluida su comida, ¿verdad? Sí, lo que, como se les mencionó, en la cabaña hay dos personas que le incluyen. Al igual que acá, desayuno y cena. Ok. La botella con vino y caminata por la junta. Ok. Y se le incluye la alimentación. Esta de cuatro personas, ¿qué es lo que incluye? Ingresan a las doce del mediodía. Se le incluyen las cuatro cenas del día, los cuatro desayunos del siguiente día, la botella con vino. Y la caminata decide si la hacen en la tarde que viene o en la mañana del día siguiente. Uno decide y se pone de acuerdo ahí, vea, cuando uno hace el contrato. Ok. Igual hay bastantes lugares de descanso. Si el cliente no quiere permanecer aquí, si sale a las doce del siguiente día, ya se le dan el tiempo para permanecer dentro. Solo entregan la habitación y pueden quedarse a descansar en hamacas, fuera de la cinta. Excelente. Así que nosotros seguimos. ¡Gracias! 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 Miren por acá otra parte de aquí del área que le seguimos mostrando es para cuatro personas. Por acá me estaba explicando, veía que esto era un pozo y ahora esto tiene su nombre ¿cómo? Este es el mosaico de la vida, o sea de que aquí es un carpintero, todos nos tenemos que como unir y todos nos servimos, aquí son también objetos antiguos que también nos ha traído Don Manuel y tus recuerdos que se han traído de otros lugares, de otros países. Ok, qué interesante. Ahí tenemos los sombreros también y bastantes recuerdos. Cerquémonos, producción, esto me imagino que son cada sombrero que ha usado Don Manuel. Sí. Tiene buena colección tiene aquel aquí ¿verdad? Por acá. Esto que los ha traído de otros países ¿verdad? Y por acá vamos camino a otro sendero ¿verdad? No, aquí hay otro lugar de descanso, igual como para las parejas que no quieren que los interrumpen y quieren estar acá, pues también es otra área de descanso. Vamos. Las personas pueden descansar, se pueden relajar tranquilamente, tenemos también lo que es la campana, pero esta es antigua, antes la ocupaban en los trenes y nosotros la ocupamos también cuando las personas vienen por primera vez. Y las personas de la comunidad saben que hay nuevas personas que están conociendo acá en el Calapaz y es como una bienvenida. Una bienvenida. O sea que ahorita damos la bienvenida que aquí está el Mauricio Lucía. Y ahorita se dan cuenta de que hay alguien acá. Ok. Miren que rico, aquí se viene a echar un parcial como decimos a los salvadoreños. Hasta puede amanecer si usted quiere aquí ¿verdad? Claro que sí. Y todo por lo mismo costo. Bueno, es así como este lugar es una maravilla. Finca La Paz, conocerlo hoy por primera vez. He visitado tantas fincas, pero nunca lo había hecho para mi canal. Así que primero Dios, vamos a seguir dándole las mejores imágenes de esto bonito que está en nuestro país, El Salvador, nuestro pulgarcito. Mira, aquí hay senderos por todos lados, padre. Y lo que más me llamó la atención ahorita es este columpio. Aquí no tenemos seguro de vida. Vaya, parate, solo medio. Si mi papá ha sido ranger, ahorita con cositas. Yo me voy a ir para adelante. Verdad, verdad aquí, verdad adelante. No, 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 no. No hay otra. 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 No voy a parar. No me lo hiciste. No doy el estómago. Realmente, todos los días. Mira que cada video es una experiencia nueva. se dio este, como se llama? es Mario como se llama esta palabra, cuando no tiene miedo a las alturas vértigo muchos de ustedes si no están preparados para cosas así, no lo hagan jamás ni en broma yo con mi papá lo hice de broma, pero sé que él lo iba a aguantar porque está bajito pero nunca hay que buscar el peligro así que, seguimos como ha sentido la caminata bien, bien relajado mire escucha la música de la naturaleza siempre en cada caminadita se encuentra una frase, fíjese, bien bonito motivación, tantas cosas a veces una palabra te hace inspirarte más ver más allá de lo que uno no puede ver luego la otra cabaña de renta esta es como para seis personas ocho personas depende aquí cuando las personas vienen a las caminatas o se quedan descansando también acá en todas las habitaciones hay agua caliente también está bonito mira, hay como una variedad de unas ocho hamacas o sea que aquí nadie se va a pelear por una hamaca no mira aquí si usted quiere una tarde, una noche traen su night, sus cartas se pueden jugar aquí o bien la verdad que este lugar si vale la pena para muchos que no conocían su El Salvador para que irse tan lejos hay lugares tan bonitos para despegarse de la ciudad y que ondas ya te cansaste yo estoy rey todavía te veo cansado no hombre vos has venido quejando hoy he venido huevón en serio que me he cansado vaya pero lo nota quizás porque mucho he comido todos los días no hayas a donde ir a descansar de todos los lados donde vamos hay hamacas, sillas está bien completo dice que algo bien importante también este estanque de agua cuando está el verano que llueve esa misma agua ayuda a que todas las plantitas las mojan, las riegan verdad y por acá está también lo que es donde están el estanque de los patos verdad si más adelantito más adelantito ya les vamos a dar imagen por acá que esto que es tanque de agua con lo que se riegan las plantas siempre en verano mire que interesante no sé que don Manuelito tiene todo bien fríamente calculado en tiempos que a veces se va el agua y por agua no se van a marchitar o no se va a perder una planta por el agua por acá por acá si ok bueno pues así como estamos acá donde era el establo donde habían dos caballos y había un burro explícanos acá como era la situación la pinta era la yegua que teníamos también entonces se llama pinta y aquí era el establo y en el honor de los animalitos que teníamos aquí y se hizo otra área de descanso teníamos el filemón que era el burrito también aquí estaba y la princesa era la vaquita que nosotros teníamos de ahí se sacaba todo lo que era la leche este se hacía acá la cuajada hacíamos la crema y estaban también tenían su propia lagunita donde tomaban agua aquí era donde comían también y ahora ya tenemos otro jardín ok así que creo que aquí es donde terminamos ya les mostramos todo lo que hay acá verdad en la finca así que espero les haya gustado traté de darle las mejores imágenes así como hemos llegado al final de este video no olvides suscribirse a mi canal dale a la campanita para que te aparezcan próximos lugares próximas aventuras así que nos vemos hasta la próxima jeje